¡Hola peleros! Cuando hablamos de tablets, el nombre que siempre se nos viene a la cabeza es el popular iPad de Apple. Sin embargo, cuando estamos buscando un tablet económico, hay una alternativa que llama la atención de muchos. Esos son los Fire, los tablets de Amazon, que son súper, súper, súper económicos, orientados al consumo de contenido multimedia y que en este año 2020 se han actualizado con este nuevo Fire HD8 de décima generación. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Y que tiene mejoras en el almacenamiento, rendimiento, o sea, la potencia y los internos, la batería y la conectividad. Así que vamos a sacarlo de su caja y os cuento lo que tenéis que saber sobre él. ¡Al lío! Bueno, hace ya muchos, muchos años que probé el primer Fire, no el que lanzaron originalmente, sino el primer Fire que yo probé, que sería pues como la séptima o la sexta generación, ya no me acuerdo. Así que ahora que han actualizado este modelo, he dicho, venga, pues vamos a pedirlo, vamos a pedirle a la gente de Amazon que nos preste uno y así os lo puedo enseñar y os puedo contar cuáles son las novedades de este nuevo tablet barato de décima generación que cuesta 99 euros. O sea, tiene un precio muy, muy económico, a pesar de que el conjunto de prestaciones tiene buena pinta. Pero para hacerlo, lo primero es sacarlo de su caja. Caja con el típico estilo naranja de la gente de Amazon, en el que tenemos la serigrafía del producto, Amazon Fire HD8. Por aquí, lo que sería el modelo y la capacidad. En este caso, el modelo de color negro y 32 GB de almacenamiento. Fire HD8, Fire HD8 y en la parte de atrás, un poquito de información. Información como las prestaciones esenciales de este producto, que entre las que destaca el sonido Dolby Atmos a la hora de consumir contenido multimedia y otro montón de cosas que os añadiré cuando lo saque de la caja. Y una breve descripción del producto que viene por aquí en diferentes idiomas. Que eso yo creo que nos lo podemos saltar. Y para abrirlo, hay aquí una pegatina, mumaja, tiramos de ella, ea. ¡Chin! Ay, 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 ay. Es que me encanta cuando las cajas se abren así y empiezan a salir cosas. Las cajas de Amazon me parecen una fantasía. Porque tú tiras de un sitio y de repente veis que sale como un conjunto con un montón de cosas. Que dices, ay, está todo muy bien colocado. Luego es imposible volver a meterlo. Vale, y en el conjunto fantástico, o sea, este de aquí, tenemos por un lado el tablet, que viene por aquí metido en este sobre de plástico y por aquí abajo los accesorios. Y en concreto, el adaptador a la corriente eléctrica, las instrucciones y el cable. Yo lo que veo es que hace unos años Amazon como que se enorgullecía de hacer packaging sin nada de plástico y aquí hay plástico por todos los lados. Vale, bueno, repasito a los accesorios antes de ponernos con el tablet. Guía de inicio rápido con información relevante del producto. Y por aquí, la información de seguridad y la garantía del dispositivo. Tenemos por aquí un adaptador a la corriente, súper chiquitito, que es el que se encarga de recargar el dispositivo. Este adaptador a la corriente creo que es el mismo de 5 voltios que viene con el Amazon Fire TV Stick. Y se complementa con este cable de aquí, que viene muy bien apañado. Y en este caso, el cable es un USB a USB tipo C. Ojito, es de las primeras veces que Amazon pone una conexión USB tipo C en alguno de sus productos. Con este cargador se recarga la batería del tablet, que según Amazon promete que tiene 12 horas de autonomía. Más aún si lo tienes conectado permanentemente al Wi-Fi y tal, no tiene uso de datos, me parece que puede ser una autonomía realista para un producto como este que tiene pinta de consumir muy poquito. Así que venga, voy a dejarme de charla y vamos al tablet. Tablet que se ve tal que así, tiene por aquí esta pegatina para sacarlo de su sobrecito. Me gusta porque han pensado en este tablet con una orientación horizontal, la cámara frontal, que en vez de estar en uno de los laterales como en el iPad Pro, está colocada en la parte superior. Venga, vamos a encenderlo. El diseño es súper funcional, súper sencillo. De hecho, no ha cambiado nada desde la anterior generación. Sigue teniendo el mismo acabado en policarbonato de la parte trasera. Y la parte frontal está recubierta de un vidrio que se ajusta perfectamente a los marcos. Y que, igual que en anteriores generaciones, no tiene ningún tipo de capa oleofóbica. Eso significa que toda esa grasilla natural que tenemos en los dedos, en las manos o incluso la suciedad, se quedan marcados con bastante facilidad. Y esto no me gusta. Cabe destacar que la pantalla no está laminada a lo que sería el cristal del dispositivo. Eso significa que hay un espacio de aire entre la lámina de cristal que nosotros tocamos y el panel de la parte inferior. Esto supone, primero, algo más de brillos. Cuando, por ejemplo, le da la luz al no estar la pantalla y a ver ese pequeño espacio, se generan más brillos y, sobre todo, colores menos vívidos, menos vibrantes y la sensación de no estar tocando la pantalla como tal. Amazon promete que ha hecho pruebas de resistencia de este diseño con hasta 50 test, derrames, pequeñas caídas, algún que otro accidente, etc. Y que no sufre especialmente. Tampoco es un diseño muy sufrido, no tiene muchas partes de cristal y tal. Y ahora, si me dais dos segunditos, lo configuro rápido y corriendo y os cuento más cosas del tablet y del sistema operativo. Un segundo, ya van dos, tres. Un paso importante del proceso de configuración de este producto es la selección de aplicaciones que queremos instalar. La gente de Amazon utiliza Android Open Source y no tienen licenciados los servicios de Google. Esto es una cosa un poco similar a lo que les pasa a Huawei con sus productos. Amazon decide no pagar esa licencia a Google e instalan la versión de Android libre con una capa de personalización que se llama Fire OS. Y a la hora de instalar las aplicaciones hay que hacerlo a través de la propia tienda de aplicaciones de Amazon. El caso es que durante el proceso de configuración nos pide que elijamos algunas aplicaciones que queremos tener instaladas en nuestro tablet para facilitarnos la vida más tarde. Yo voy a utilizar Twitter, Netflix, Instagram... Y por aquí juegos, pues puede elegir también algún que otro juego. Venga, vamos a darnos el gusto y vamos a instalar Clash of Clans, por ejemplo, y Candy Crush Saga. Más tarde se pueden instalar otras nuevas aplicaciones. Incluso podéis instalarlas a través de APKs de tiendas alternativas como Aurora Store. En este caso te dejan claras cuáles son las aplicaciones que están y qué aplicaciones no están. Y aquí ya es el usuario el que decide si el tablet se ajusta a lo que ellos necesitan teniendo en cuenta el uso que le van a dar o si por el cambio no se ajusta. De cualquier forma, el tema de no tener los servicios de Google, por supuesto, termina limitando. A nivel de software, esto tiene una interfaz muy similar a la que tiene, por ejemplo, el Amazon Fire TV Stick. Tiene como una serie de menús que podemos ir desplazando en el que nos encontramos información y contenido. Libros para poder ver títulos que tengamos en nuestra aplicación Kindle o si somos suscriptores de Kindle Unlimited. Vídeos, por si queremos ver, por ejemplo, Amazon Prime Video directamente integrado en la tableta. Juegos y aplicaciones nuevos que podemos descargar y la tienda, por si queremos hacer compras online. Además de, por supuesto, música. Al final esto es un tablet que está concebido para ese consumo de contenido multimedia que hablábamos antes y es muy importante que el sistema operativo se adapte a ello. Además, tiene un modo para ti. Tiene una ventana de para ti en la que nos da la última información que tenemos que tener en cuenta y se asocia con Alexa, que como ya sabéis es el asistente de Amazon y que también está integrado en este tablet. Incluso si le compramos una funda oficial de Amazon o si lo colocamos en un pie en esta posición y lo mantenemos conectado a la corriente eléctrica es capaz de poner un modo pantalla completa similar a lo que nos ofrece el Echo Show. Si no habéis visto, por cierto, mi review del Echo Show 8 no dejéis de echarle un vistazo, que me quedó estupendamente. Ahora, claro está, para ver todo este contenido necesitamos una pantalla y en este caso Amazon ha apostado por una pantalla de 8 pulgadas. Es un formato que llevan haciendo mucho tiempo y es un formato relativamente cómodo para el consumo de este contenido. Tiene una resolución de 1280 x 800 píxeles, es decir, HD y una nitidez de 189 píxeles por pulgada. Pero si tiene dos asignaturas pendientes Amazon en este tipo de productos sobre todo a corto plazo, es primero meterle una resolución Full HD que creo que es algo muy necesario a la hora de consumir contenido multimedia más ahora que cada vez tenemos más contenido en 4K, 2K y por otra parte, laminar la pantalla. Internamente también tiene unas cuantas mejoras. Lleva un procesador de 4 núcleos con 2 GB de memoria RAM. Amazon asegura que este tablet es un 30% más rápido que el de la anterior generación, es decir, el del año 2018. De vez en cuando también podemos trabajar con algún documento, entrar en nuestro correo electrónico o contestar algún email. Por otra parte, lleva un modo juegos, que esto es una novedad de esta nueva generación y es que cuando inicias un juego se activa este modo concreto que silencia todas las notificaciones y por otra parte, dedica toda la potencia gráfica del procesador y el máximo de RAM que sea posible. De nuevo, es para juegos muy básicos. Desde luego, esto no es un tablet gaming. Lleva esa batería de 12 horas de la que hemos hablado antes y un almacenamiento renovado, que puede ser de 32 o de 64 GB de base y tiene un slot para tarjetas SD de hasta 1 TB. Por último, déjame que te cuente sobre las cámaras y es que han integrado dos cámaras. Una en la parte trasera, que está en esta esquinita, y otra en la parte frontal, que está en la parte superior. Ambas son de 2 megapíxeles. La cámara de la parte frontal sirve para mantener videollamadas. Están disponibles en este producto tanto Zoom como Skype. Esto, sobre todo ahora en tiempos de telestudio, va a ser súper útil y estoy muy seguro de que mucha gente habrá optado por una alternativa de Amazon para los chavales estos días que han necesitado tener un dispositivo para conectarse a las videoclases. Al final, el Fire HD 8 con sus pros y sus contras es un tablet muy duradero, muy flexible y sobre todo muy asequible. Creo que esos son los tres adjetivos que mejor definirían a este producto. Tiene tres pros que son muy importantes y es que es un tablet que hace exactamente lo que promete. Consumir contenido multimedia, hacerlo bien, con una plataforma y un ecosistema que son cómodos especialmente para esto. Por otra parte, el tema del precio cuesta 99 euros. Hay otra versión de 64 gigas que cuesta 129 euros. En este caso me parecen precios que son muy asequibles para que cualquiera pueda acceder a este tipo de productos. Y por último, el tema de la conectividad, que ha dado un salto más allá con esta nueva generación. Le han actualizado la conectividad inalámbrica con Bluetooth 5.0 Low Energy, el que poquito consume, el que menos consume. Y también Wi-Fi 5 para estar casi casi ahí a la última. Por otra parte, tiene sus tres contras que tienes que estudiar. El que no tiene los servicios de Google y por tanto no tiene el Play Store. Esto lo tienes que tener en cuenta, depende de las aplicaciones que vayas a usar. Que no tiene ningún tipo de servicio de reconocimiento biométrico, ni reconocimiento facial, ni sensor de huellas dactilares, ni nada por el estilo. Y eso, por supuesto, lo limita. Y último, que es un tablet para un uso muy básico. Así que si a medida que pasa el tiempo quieres evolucionar y hacer tareas un poco más complejas con tu tablet, seguramente necesites de comprarte otro dispositivo. El resumen es ese. Ahora estudia tú si encaja o no encaja con lo que estás buscando. A los precios que ya os he comentado que empiezan en 99€, hay que sumarles 15€ más. Amazon en sus modelos más básicos incluye publicidad en la pantalla de bloqueo. Me parece algo súper absurdo. Quitar esa publicidad cuesta 15€ más en cada modelo. Que el modelo de 99€ sin publicidad cuesta 115€ y el modelo de 130€ sin publicidad 145€. Tengo el enlace en la descripción por si queréis echarle un vistacito más de cerca. Y si tenéis cualquier duda no dudéis en dejármelo en los comentarios, que siempre tengo el ojo puesto encima y os respondo tan rápido como puedo. Nos vemos en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!